Mírala, mírala, mírala Diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos en blanco gimiendo En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel de estudo bañado en su voz Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares por favor Al calor de hoy mediodía Combate salvaje Mírala, mírala, mírala Cómo se agita, cómo pide más Muere y renace de entre las cenizas Volviéndolo a encelar Entro casi de puntillas y en plena penunda La hoguera encendida De mis pesadillas Eres bello, bello, bello Más que un firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar Cuando se quiere de veras Eres bello, bello, bello Peligioso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar Pero me muerdo la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa bajo la marea A punto de naufragar Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso, tan sentimental Pidiendo música rosa Lo mismo que a mí me hace cantar En la puerta hipnotizada De mi propia casa No puedo creerlo Por más que lo veo Eres bello, bello, bello Más que un firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar Cuando se quiere de veras Eres bello, bello, bello Peligioso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar Tendría que gritar Y no me muevo ¡No! ¡Bello, bello, bello! Más que una puesta De eso Lo veo Y no puedo creerlo ¡Bello, bello, bello! Demasiado bello Míralo, míralo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias.